Hola mis queridos amigos, nuevamente con ustedes, Dr. Tigre, el que ronca en esta negra noche neoliberal latinoamericana, sudamericana, ecuatoriana, ideólogo del movimiento Wikileaks, que quiere decir transparencia equinoxial, igual distancia, tanto al norte, al sur, al este, al oeste, a la derecha o a la izquierda. Ahora, analizamos todo desde el punto de vista del centro, y desde el centro del mundo, con la visión de que el futuro del ser humano es, por sobre todas las cosas, proteger la vida en el planeta Tierra, que en el caso de Ecuador, es uno de los países más sensibles al deterioro ambiental. Pero, ¿de qué hablaremos ahora en este momento? Estados Unidos es un narcoestado consumidor, Ecuador es un narcoestado de tránsito, Colombia un narcoestado productor, Perú un narcoestado productor, Afganistán un narcoestado productor. Una última publicación, en estos días, de BBC, señala que la guerra de el opio, en Afganistán, está perdida para los Estados Unidos, luego de haber gastado 1.500 millones de dólares. Es interesante entender, que, muy probablemente, el fin del Imperio Norteamericano, que es distinto del país, el Imperio Norteamericano, básicamente, está compuesto por el Pentágono y el Ministerio y la Secretaría de Estado, es decir, el Ministerio de Relaciones Exteriores. Ellos son lo que es el Imperio Norteamericano. El Pentágono comprende, además, las 700 bases militares que tiene en el mundo, el Servicio de Seguridad Nacional, la CIA, y la Secretaría de Estado comprende también lo que tiene que ver con la DEA, que es la Policía de Control de Narcóticos, USAID, Cuerpo de Paz, y toda esta estructura forma parte de lo que se le podría llamar el Imperio Norteamericano. Es diferente el Imperio Norteamericano del Estado Norteamericano, del país norteamericano. El Imperio Norteamericano lo que procura es subordinar a otros países para que ellos respalden sus decisiones. Estas decisiones pueden ser, por ejemplo, bloqueos económicos, como el caso de Cuba, bloqueo económico y amenaza de guerra, como el caso de Venezuela, amenaza de guerra, como el caso de Irán, bloqueo económico, en el caso de Irán, carrera armamentista, como el caso de Irán, Rusia y China, amenaza comercial, guerra comercial, como la amenaza con China. Esto es el Imperio. Los Estados Unidos son diferentes. Estados Unidos, como Estado, es lo que tiene dentro de su territorio. Indudablemente tiene 4.000 universidades, la mayoría de ellas muy buenas, y las mejores universidades del mundo prácticamente son norteamericanos. Este es, y este ha sido el punto más importante de su surgimiento como país. En segundo lugar, tiene Hollywood, tiene Silicon Valley, tiene muchos mecanismos mediante los cuales ha desarrollado su industria, su imaginación, su creatividad, a tal punto que están en el espacio y son la vanguardia de la imaginación, el ingenio, la creatividad del ser humano en el planeta Tierra. A no dudarlo, nadie quiere la destrucción de Estados Unidos, porque en este momento nosotros, los seres humanos, tenemos tres vidas. Una vida que es la de todos los días, comer, tener hijos, familia, sobrevivir, una vida económica, tener empleo, tener trabajo, tener funciones, tener con qué comer y una vida virtual. La vida virtual prácticamente la tenemos en Estados Unidos, porque allá está Facebook, allá está Google, allá está todo este fenómeno del Internet, Silicon Valley, allá está WhatsApp y este y nuestras vidas están en Estados Unidos, no solamente están en cada uno de nuestros países, están allá. El día que se cerró Facebook y desapareció también WhatsApp, fue un colapso para el mundo entero. ¿Por qué? Porque nuestras comunicaciones, nuestras relaciones, nuestras fotografías, nuestras historias, nuestra identidad como internautas, como personas, está allá, en Estados Unidos. Entonces, todos queremos que Estados Unidos siga a la vanguardia de todo este proceso de inventiva, de creatividad, de búsqueda, de innovación, porque somos beneficiarios después de todo lo que su gente genialmente hace. Sin embargo, Estados Unidos enfrenta un serio problema dentro de su sociedad. este problema es el que le está debilitando y Estados Unidos lo sabe desde 1971 en que el problema ya fue detectado. Nixon declaró en 1971 la guerra a las drogas. Esta guerra a las drogas procuraba encontrar una solución al gran problema generado por la guerra de Vietnam. El ejército norteamericano en Vietnam llegó a tener un 15% de sus soldados como adictos, pero adictos consumidores de cocaína básicamente irreversibles y de heroína. Hoy, la población de consumidores de droga es aún mayor. En la historia del ser humano, las conquistas se han realizado por diferentes mecanismos. Indudablemente, la guerra es la lucha de materiales, como decía mi general José Gallardo. La lucha de materiales, el enfrentamiento entre los materiales de guerra que tiene un país con los materiales de guerra que tiene otro país, un imperio con otro imperio, una tribu con otra tribu y esta lucha y esta lucha de materiales define quién gana. Pero en segundo lugar, además de este avance tecnológico, conocimiento, armamento, tecnología, medios de transporte que le dan ventaja a un país o a otro, está todo lo que tiene que ver, por ejemplo, con pestes. La conquista de América se realizó gracias a la llegada de una tremenda peste. La conquista de Constantinopla por parte de los maometanos, de los musulmanes, en este caso de los turcos musulmanes de Sorimán, se hizo justamente utilizando la peste y fue la peste que se introdujo dentro de Constantinopla la que después se propagó por toda Europa creando la tremenda devastación que se propagó por todo el mundo y llegó a matar increíblemente el 30% de la población humana del planeta. En ese momento todavía no se conocía América, pero del planeta conocido en ese momento Europa, Asia y África fueron infectados con la peste bubónica. Cambió completamente la economía, cambió, destrozó imperios, cambió la geopolítica. Cuando llegaron los españoles a América la peste, la viruela, el sarampión, la influenza, la malaria devastaron América, 90% de los indígenas murieron y esta fue inclusive una de las justificaciones para considerarnos como una raza inferior por parte de los blancos anglosajones que dominaron Norteamérica y después que intentaron la colonización del sur del río Bravo y de todo lo que es América Latina porque nosotros éramos una raza prácticamente indefensa frente a Europa, susceptible susceptible de las pestes. Ahora hemos evolucionado, somos una raza posiblemente la mejor raza dotada del mundo porque hemos conseguido que se mezclen en América del sur y en América central todas las razas del planeta, toda la información genética, toda la resistencia inmunológica generada en África, en Asia, en Europa y en la misma América y hemos emergido prácticamente como una superraza desde el punto de vista genético aunque estéticamente no estemos dentro de las normas de la estética que hacen que la derecha europea, el neopopulismo de derecha europeo considere feo, degradante y quieran expulsar latinoamericanos y africanos inclusive asiáticos de Europa lo mismo que Donald Trump que pretende hacer lo mismo con los habitantes del sur del río Bravo. Pero a más de las pestes siempre y de las armas ha habido las religiones que han sido otro mecanismo de dominación y de conquista el imperio musulmán el imperio cristiano el imperio católico han sido fundamentalmente respaldados por creencias las religiones son inventos humanos como es un invento la paz como es un invento la guerra como es un invento el lenguaje es un invento las religiones y son inventos también los dioses y el fenómeno religioso es aquel que logra agrupar enormes cantidades de seres humanos que seguían por un fenómeno llamado la fe que es la fe la fe es lo completamente lo opuesto al conocimiento en el conocimiento lo más importante es la prueba la demostración la confirmación en cambio en la fe lo más importante es la credibilidad en este momento en el mundo la prensa mundial no hace ciencia hace fe hace religión hace política la política la fe la religión son una sola cosa y comprenden básicamente se sustentan fundamentalmente la credibilidad y la credibilidad no tiene que ver con el mundo de la inteligencia lógica tiene que ver con el mundo de la inteligencia emocional es el mundo de las emociones en la política lo que manda no es la razón es la emoción la sin razón el amor tiene razones que la razón lo conoce entonces a esto siempre a las religiones se le ha sumado otro factor importantísimo de toda conquista y de toda forma de dominación que es la droga Europa dominó y conquistó Asia llevando la droga europea que es el alcohol y el gran conflicto que hasta ahora se vive entre musulmanes y cristianos es que los cristianos son alcohólicos y los musulmanes no y ese es el fundamental problema que existe entre las dos formas de ver la vida nosotros recibimos la religión católica y la religión católica hace culto al alcohol en las ceremonias de las misas la sangre de Cristo se convierte en vino y eso es lo que ha convertido a todos los latinoamericanos en alcohólicos somos alcohólicos Estados Unidos también es una nación alcohólica Europa es una nación alcohólica pero también se utilizaron otras drogas para conquistar por ejemplo Inglaterra utilizó el opio para conquistar la China producía opio en la India y se lo vendía a China y le obligó a comprar opio durante dos siglos hoy el opio que se produce en el Asia en Afganistán que se ha convertido en el principal productor de opio está invadiendo Europa y Estados Unidos y hay nuevas drogas las nuevas que se llaman drogas sintéticas el fentanilo el éxtasis las tenemos también aquí tenemos la droga la H que es una droga química tenemos así drogas que se están fabricando ahora en laboratorio las anfetaminas y estas drogas compiten con las drogas naturales que son las que se fabrican por ejemplo la cocaína en América la marihuana Estados Unidos ahora el mayor productor de marihuana del mundo por eso ha legalizado la marihuana y compiten en ellas con ellas pero el problema de Estados Unidos es que se han convertido en el mayor productor del mundo en el mayor consumidor del mundo la guerra de Afganistán una guerra que ha sido la más larga de la historia de los Estados Unidos y la más costosa ha costado 9 mil millones de dólares solo en operaciones militares 8 mil millones en lo demás de movilización en armamentos y lo demás y mil 500 millones de dólares solo en la lucha contra el narcotráfico y que ha conseguido nada ustedes pueden imaginarse que para tratar de derrotar el narcotráfico del opio en Afganistán utilizan los aviones F-35 que valen 145 millones de dólares y que cada hora de vuelo cuesta 35 mil dólares y cuando bombardean bombardean casas abandonadas de barro porque el sistema de producción del opio es mutando las casas yendo de una casa a otra casa y el territorio afgano es un territorio montañoso agreste seco difícil donde se va por temporadas la producción en uno y en otro lugar en el año 2002 cuando los talibanes se tomaron el poder llegó a reducirse de manera extraordinaria el consumo de droga pero terminado el año 2002 a la fecha de 10 mil hectáreas que había de amapola cuando recién se subieron los talibanes hoy producen 320 mil hectáreas de opio inundan con su opio básicamente Canadá Europa Estados Unidos compite el opio que llega desde México y desde pero el opio también es el arma estrategia americana no solamente de los talibanes que están derrotando al ejército norteamericano también es el arma de los mexicanos existe ya una guerra de fronteras por eso se está haciendo un muro entre Estados Unidos y México se llama la guerra migratoria en esta guerra migratoria el gran problema es la cocaína las anfetaminas y el opio que llega desde México pero no solamente llega desde México también llega desde Ecuador y en Ecuador se ha establecido nuevamente se sacó la base de Manta pero se volvió a ponerla ahora al ejército norteamericano con una oficina especial en Colombia se han establecido siete bases militares en Perú también se han establecido bases militares norteamericanas y en ninguno de los dos ni en Afganistán ni en Colombia ni en Ecuador ni en Perú se ha reducido la producción y el tráfico de drogas ¿por qué? porque por ejemplo el documento que publica Wikileaks señala que en Afganistán el negocio del tráfico de opio ha pasado a ser negocio de la CIA con ese negocio se está sosteniendo la CIA a nivel del mundo sostiene sus espías sus materiales sus inventos sus innovaciones su presencia mundial financiado por la droga no es la primera vez que Estados Unidos utiliza la droga con fines bélicos lo utilizó la droga en la guerra de Centroamérica contra Nicaragua haciendo una triangulación vendía las armas a Irán cogía el dinero de Irán compraba droga en a Pablo Escobar llevaba la droga a California sacaba el dinero de California lo traía como armas a Centroamérica y esta triangulación dirigida por Ronald Reagan y su jefe de la CIA George Bush padre se le culpó a Elliot Abrams que ahora está haciendo de representante de Donald Trump ante las Naciones Unidas y gestor de todas las acciones contra Venezuela Cuba y Nicaragua se le culpó a él y quedaron implicados Oliver Knott Elliot Abrams por esta triangulación que llevó a la guerra donde Estados Unidos aplicó toda la experiencia de Vietnam para evitar la propagación del comunismo en Centroamérica este mecanismo de utilizar la droga se ha convertido en un mecanismo que justifica la presencia aquí de la DEA que es una policía de Estados Unidos en lugar de ser una policía internacional que controla la droga y de la presencia de ejército norteamericano en Ecuador Colombia Venezuela perdón Ecuador Colombia Perú y Afganistán curiosamente los países que son mayores exportadores de droga este es el gran problema pero el mayor problema es que Estados Unidos está perdiendo la droga del consumo es el país mayor consumidor de droga del mundo muchas gracias